La película basada en la novela que ha cautivado a todos los críticos. Como agua para chocolate. Fue un amor que no podía existir. Un matrimonio prohibido. Ahora ella solo puede satisfacer su deseo a través de sus exquisitas creaciones y alimentos condimentados con su pasión, que se convierten en recetas de seducción. En esta increíble leyenda de romance, tentación y devoción. Ahora vive en el momento una mirada. Y el día en que alcanzan su destino. Usted no puede perderse la increíble película. Como agua para chocolate.